Para esta actividad se necesitan un globo y los legos provistos. Asegúrese de tener cuatro ruedas para su coche antes de empezar. Primero, empiece con la base de su coche. Ate las cuatro ruedas a cada esquina de su base. Suscríbete al canal. Luego, vamos a diseñar la parte superior de nuestros coches. Cuando tenga su coche como le gusta, ate el ladrillo arqueado en un lugar en el fondo de su coche y pon el globo debajo del ladrillo arqueado para que un extremo esté sobresaliendo de cada lado del arco. Para probar el coche, enflea el globo y agarre al extremo de su globo para que el aire no escape. Cuando esté listo, libere al aire del globo y ve el coche a bancar.